Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, un video un poco extraño he de decir la verdad tal vez ustedes muchos no se lo esperaban pero no se preocupen puede parecer algo un poco un poco extraño ok que no vi ahorita vamos a explicar que onda porque tal vez se echen ustedes para atrás justamente en este momento pero miren no se preocupen un beso en tu queso está aquí ok aquí está un beso en tu queso está esperando tranquilamente como líder bueno nos vamos porque ok tengo un chingo de invitaciones bueno sí nos vamos a no a asr si bien si bien estamos en la alianza de asr si ustedes se fijan bien ya hemos cambiado lo que es el tag de la alianza nueva que vamos a crear qué es lo que está pasando si ustedes se preguntan chavos hemos hecho una fusión ok si ustedes no saben a qué me refiero justamente esto hicimos hace poco más de dos años creo que como tres años cuando nos fusionamos entre fénix que no vi hdp y ipoc fueron cuatro alianzas con las que nos fusionamos en total formamos que no vi la nueva que no vi en ese entonces nosotros decidimos no cambiar sinceramente el nombre de la alianza que no vi podría decirse que prácticamente que no vi absorbió a las otras tres alianzas y los ves de esa manera no pero en esta ocasión decidimos para que no hubiera problema ni riñas ni nada porque querí queremos comenzar prácticamente desde cero hicimos una fusión con la alianza asr decidimos cambiar el nombre como les mencioné ya cambiamos lo que es el tag la sin y las iniciales j y a y en estos momentos ya no tarda y ya se cambia el nombre de assassin's reload por jidai assassins ok vamos a llamarnos de esa manera desgraciadamente nosotros teníamos unos planes ok teníamos unos planes de poder poner nuestro nombre en color pero desgraciadamente no pudimos hacerlo sin embargo no se preocupen chavos que yo ya estoy trabajando en un plan para poder luego ponernos ese tan bonito nombre que de hecho se los voy a mostrar a continuación creo que es esta cuenta la que tengo permítanme tantito como era la que tenía fuera no me acuerdo si era esta era al revés ok actualmente actualmente cree esta alianza chavos que con el apoyo de ustedes tal vez si ustedes están viendo este vídeo cuál es mi plan yo ya se lo expliqué a mi compañero el eric y vamos a tratar de subirle el war rating a esta alianza para luego que esta alianza sea la que ocupemos actualmente en la alianza que nos estamos migrando tanto la fusión de asr como kenobi si muchos se lo preguntan en este momento chavos les digo y vean como se ven los colores se ven muy bonitos verdad eso lo logramos hacer gracias a cuando creas una alianza lo intentamos hacer justamente para cambiarlo ahorita pero kabam no nos dejó porque supuestamente solamente puedes utilizar 20 letras en el cambio de nombre de alianza sin embargo cuando creas una alianza te deja usar 32 entonces ahí es cuando puedes hacer el movimiento y poder los nombres de las alianzas en color lo cual se ve muy padre verdad se ve muy bonito bueno regresando a lo que les decía si desgraciadamente como ustedes lo han visto estas últimas temporadas en una que otra temporada si íbamos consiguiendo el primer lugar pero poco a poco fue bajando un poco nuestro nivel en términos de habilidad de jugadores porque porque decidimos tal vez enfocarnos un poquito más en en como se llama en gesta que terminamos descuidando un poco guerra entonces eso fue lo que sucedió chavos al final nos jugó esto en contra y pues no solamente a nosotros también ASR se vio perjudicada estas últimas temporadas si bien ellos fueron consiguiendo primer lugar en algunas ocasiones también fueron bajando su nivel tanto que en dos ocasiones de las tres últimas temporadas creo que hasta los llegaron a doquear bajar de puntos por culpa de ratas por culpa de una sola persona sinceramente llega a suceder esto les digo hay veces que uno no tiene el control de hecho un pequeño disclaimer les digo no confíen mucho en las personas que luego ustedes escuchan en otros canales no crean todo lo que dicen porque si bien en esta ocasión de hecho de hecho una persona creo que ya spoileó un poco sobre esta fusión que teníamos esa persona ni siquiera fue considerado para para poder unirse porque lo que es un hecho es que los líderes de ambas alianzas entre ASR y Kenobi nosotros ya veníamos discutiendo desde hace unas semanas de esta fusión y ya teníamos en mente cuántas personas teníamos íbamos a meter a la alianza cuántos se iban a quedar de ASR también porque sinceramente o sea tanto las 30 personas de ASR como las 30 de Kenobi tenían la capacidad de la habilidad de poder jugar mantenerse no de mantenerse a tal cual como estábamos intentar conseguir máster en ambas alianzas pero nosotros aspiramos a más queremos más no nos queremos quedar solamente estancados en máster si algo nos destacamos al menos la mayoría de los que trajimos de Kenobi y los que se quedaron de ASR es que somos competitivos y yo siempre en un momento siempre se los dije ASR son nuestros eternos rivales son nuestros eternos rivales porque por muchísimo tiempo estas dos alianzas ambas alianzas tenemos historia prácticamente desde los inicios del juego existe ASR y existe Kenobi y chavos ha nacido un nuevo monstruo de una vez les aviso a pesar de que todavía no hemos visto eh ojo todavía no hemos visto el nivel que vamos a poder alcanzar de una vez les digo que esta alianza va a ser monstruosa monstruosa porque tomamos en cuenta prestigio de hecho yo subí mi prestigio como ustedes saben estamos en 15k de prestigio estoy cerca de subir otro rango 4 muchísimos compañeros de aquí tanto de ex miembros de ASR como ex miembros de Kenobi porque ya no podemos llamarnos miembros de Kenobi subimos nuestro prestigio bastante entonces vamos a hacer todo lo posible chavos para mejorar sobre todo en guerra porque chavos como ustedes pueden estar viendo ahorita puro crack se está uniendo puro crack se está uniendo a esta alianza de ASR que justamente en un tal vez yo creo que el día de mañana ya va a ser Jedi Assassins de hecho en el momento que se suba este video de guerra perdón este video de de anuncio de lo que se viene probablemente ya tengamos el nombre cuando ustedes lo estén checando entonces si esta va a ser nuestra nueva alianza chavos vamos a ver que tal nos va no puedo esperar no puedo esperar para que comience temporada pero una vez se los digo esta alianza pinta bien vamos a ver como nos va a ir y futuramente esperemos y podamos cambiar podamos migrar a la alianza que les enseñe que tengo mi otra cuenta que nos vamos a estar encargando de de poder subirle el war rating si ustedes nos quieren apoyar de esa manera de que entren a a la alianza para que juguemos guerra y todo eso yo ahí voy a estar con unas cuentas que yo tengo también como la que les enseñe vamos a estar subiendo el rango de war rating lo más que se pueda para que cuando ya tenga el rango suficiente nosotros nos pasemos de esta alianza a la otra que se ve más bonita está más chula y pues si les digo no se preocupen no se van a quedar sin alianza toda la gente que me apoye y todo eso y se quiera quedar todavía con esa alianza no se las vamos a poder dar pero les voy a ofrecer una alianza que está muy sexy muy buena y tiene bastante historia ese va a ser el premio por habernos echado la mano y les voy a dar esa alianza a cambio de de que nos echen pues esa manita no así que pues chavos este es el anuncio que yo les tenía se acaba de hacer la fusión es oficial ya no son especulaciones que mucha gente estaba diciendo que le va a pasar a Kenobi ya murió ya se desintegró pues en cierta parte si no pero esto no quiere decir que ya no van a ver más Kenobi ahora nos vamos a llamar los Jedi Assassins un poco extraño porque se supone que Jedi son buenos o sea en todo caso seríamos Sith ¿no? pero que interesante ¿no? los asesinos Jedi bueno la verdad estoy muy emocionado vamos a ver como nos va la verdad las 30 personas que vamos a conformar esta alianza muy buenos esperemos nos vaya de maravilla y chavos si no se han suscrito al canal este es el momento de hacerlo activen la campanita para que se enteren de todo lo que está sucediendo al menos en nuestra alianza y vaya que no podemos esperar para que comience la temporada 33 o era 34 33 creo vamos a ver que cambios se vienen en guerra porque pues Kabam ya anunció que van a hacer unas modificaciones vamos a ver si para bien o para mal no importa nosotros desde el momento que ya nos estamos uniendo aquí ahorita ya estamos con la mentalidad de que si tenemos que gastar vamos a gastar lo haremos si es necesario así que pues chavos con esto nos despedimos ya saben que si les gustó el video pues dejen su like ya están enterados de todo y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye ¡Gracias!